Disintegration Tiene un ambiente, o sea, un Sí, un ambiente, una atmósfera similar a la de Destiny Como veis, tiene campaña multijugador, entrenamiento Y Como que deberíamos entrar aquí, ¿sabes? Pero para nada, vamos a ir No sé si habrá multijugador, sí, vamos a probar multijugador directamente No he jugado nada de esto, pero Pero soy un crack en PvP, así que No extrañaría ganar mi primera partida Se puede modificar el aspecto Ahí tenemos unas cuantas insignias Y, hey, acaba de entrar al juego Así que supongo que tendré lo más cutre que puedo tener, ¿vale? Pero vamos a ver un poco Cómo va la personalización Oye, espera, o sea, ¿puedes cambiar el aspecto De todo el equipo? Está bastante fino Está bastante fino, tarda un poquillo En cargar, pero wow Y sigo sin saber muy bien qué es esto Supongo que es mi personaje y las cosas que puedo Utilizar con él No creo que sea, bueno, no sé muy bien qué estoy haciendo Ahora mismo, ¿eh? Matchmaking, matchmaking Méteme una partida y vamos a pegar tiros Partida rápida, control de zonas Recolección, extracción Vale, vamos a probar con un control de zonas ¿Vale? Todo el mundo sabe jugar a eso Vale, quizá en este juego sea algo distinto Pero todo el mundo sabe controlar en juegos de control Así que espero que sea relativamente sencillo Para ver qué tal es este juego En principio debería emparejarme con noobs Quiero decir, es mi primera partida Así que esto puede salir muy bien O muy mal, no lo sé Porque es que no he jugado ni la campaña Estamos dentro No tengo ni idea de qué esperarme Y, o sea, antes de hacer este vídeo Ni siquiera me he informado un poco más del juego Digo, voy a hacer el vídeo Tengo el juego Pero voy a probarlo en plan Sin spoilearme En plan, no me he spoileado nada de nada No sé ni de qué trata este juego Así que voy a disfrutarlo Buah, como esa sea mi conexión Creo que estamos Buah, no sé No sé, como esa sea mi conexión Vale, ah, vale No, parece que mejora Pero, mira Olvidémonos de eso Ah, ya va A ver, por lo que he leído La descripción de control es control Lo básico Hay que defender Yo, esta skin está todo nice Espera, ¿este es mi personaje? Oh, vale Espera, acabo de escogerlo Oh, pues mira Vamos a ir con este Está todo guapo No sé por qué Pensé que estaba viendo la skin de algún otro ¿Sabes? Que estaba chetado Se había chetado What the fuck O sea, what Eso también es un What Estoy flipando mucho ahora mismo En plan, no sé quiénes son esos chiquitillos Creo que son como bots Y nosotros somos Es que eso es una nave Espera, ¿yo soy una nave también? Wow Vale Probablemente sea, no sé La mejor reacción, en verdad De este juego, ¿sabes? Porque no tenía ni idea De que se podía ir con nave Ni de que iban a aparecer esos chiquitillos Ni probablemente del resto de las cosas Que veamos en este gameplay Wow, 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 wow Oh, vale, vale Creo que ya sé cómo ascender y descender Así que vamos bien, chavales Vamos bien Dios ¿Qué voy a tardar la vida en matar a ese hombre? Espérate, espérate Voy a encargarme dos chiquitillos Dios Pero, pero, pero ¿Por qué no le he quitado más salud? Bueno, tengo que aprender Espera, tengo otra escopeta Tengo una escopeta Bartak A ver, déjame Estoy haciendo lo que puedo Vale, déjame cambiar ¿Vale? Ojalá pueda escoger No lo sé Ser un tío raso Con un par Espérate Impulso Vale Wow, voy a tener que jugar la campaña Antes de entrarme De 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 Vamos Vamos Vale, vale Ahora me parece que si le estoy dando Ahora si le está bajando bastante la salud Y Déjame matarte Déjame ser mi primera baja Por favor Espera, espera Impulso, impulso Ahí estamos, ahí estamos Recordando los controles Vamos, vamos, vamos Vamos Hostia, que se me va a escapar y todo Con la ¿Quieres morir ya? Hostia Tú De verdad, eh Mira, se le está regenerando la salud y todo Tú, mira Se acabó Toma ya Desintegrado Ahora lo pillo el nombre del juego Vale, esta zona es nuestra Vamos a intentar matar a más peña Venga, venga Oh, oh Ahora me siento chetado Fíjate Double kill Espera, lo he matado yo ¿Sí, no? Sí Ahí estamos Oh, vale, me parece que ha sido más una asistencia Pero me parece que estamos demasiado chetados esta partida Fijaos la puntuación Ah, vale, me parece que estoy enviando a estos A estos colegas Estos me siguen Me parece Tengo que jugar la campaña para entender estas cosas Uh, mira, mira, mira ese man Ese man va a pillar Venga, 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 venga A la que mejore un poco la precisión Que la verdad no sé qué estoy haciendo con mi vida Más que nada me estoy haciendo un poco la idea de los controles De subir y bajar Pero ahora me parece que sí Ya lo tengo controlado Ahora ya estoy upy en este juego Y por cierto, sí Por cierto, segunda bajada Me acabo de dar cuenta de que, claro Son escopetas lo que estoy usando Supuestamente Al ser una nave es como que no sé muy bien Qué tipo de armas estoy usando Pero supuestamente son escopetas Así que, claro Debería acercarme más Para causar más daño Wow, 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 wow Que ahora me encuentro a todo el tiempo Uh, uh, uh Espérate, what? Ah, vale, hemos ganado Ah, vale, pues eso Lo que os decía Primera partida que juego Primera victoria Claro Ahora vamos a echarle un rápido vistazo Al modo historia Que es lo que debería haber hecho para empezar Nah, wey O sea, en serio me preguntas Si quiero jugar un tutorial Mira, wey Dificultad forajido Ni siquiera sé qué ponía ahí En plan Solo sé que es la más difícil Así se disfruta un juego Por imposible que sea Hay alguna forma de hacerlo Vale, venga Voy a hacer silencio Para las temáticas y eso Vale, o sea Por ahora Todo lo que sé sobre este universo Es que esta compañía Está transplantando los cerebros De las personas A estos cuerpos Tecnológicamente Acabo de darme cuenta De que había subtítulos A ver, tampoco os quiero pasar Toda la cinemática Y spoilear toda la cinemática No creo que haya por qué Vale, es más o menos Básicamente mis primeras impresiones Y eso de este Del juego Pero sí Casi que no espero haber Ninguno humano O sea, después de todo Lo que hemos visto Este es el primero que vemos He pasado por el match Suena mejor en inglés Algo puede decir ¿Qué es lo que hemos visto? Cinco integrados Cuatro armaturas Uno de la clase de estriker Aquí Recién Seguimos de la cloud Y ahora Intendiendo Raid mi claim Pero no te haré No te haré No te haré No te haré Lo que te haré Oldtimer Pero tú tienes que mover Para tu propio bien No te haré No te haré No te haré So So Vale Vale, resumiendo Éramos prisioneros Han atacado la prisión Hemos escapado de la prisión Y ahora que estamos fuera de la prisión Nos hemos encontrado con el carretero Que está buscando formar un equipo Así que ya tiene equipo Y ahora vamos a hacer cosas guapas Hey Por fin Tenemos como una vista A la que estamos acostumbrados Algo rollo tercera Primera persona No esperaba en verdad este modo Después de haber jugado con la nave Y eso Wow En verdad está bastante currado Lo que es el detalle La iluminación Y eso Está bastante guapo Y creo que este era uno de los que presentaron En Playstation 5 Y definitivamente se verá mejor En Playstation 5 Pero está Bastante logrado El motor de iluminación Aquí en este juego ¿Verdad? Echaba de menos juegos En los que puedas interactuar Con tonterías Como esta por así decirlo Es decir Con pequeñas conversaciones Y ese tipo de cosas Bueno de hecho Un poco lo que haría cualquier gamer Vale interactuar con todo Lo que podía interactuar En esta sala Así que vamos a ir directamente A la misión Ahora sí Esto es por lo que tendría que haber empezado Antes de meterme en matchmaking Aunque la partida de antes Fue bastante bien La ganamos hoy Bastante rápida Oh vale enemigos Entonces es como que En este juego Porque es que Aún sigo sin entender Del todo lo que estoy haciendo O sea es como que manejo también A las personas que de abajo Que de hecho Acaban de morir Aparentemente Y no sé si los puedo resucitar De algún modo Oh vale sí O sea aparentemente Pasando por encima Como que los recojo Y Es verdad que he puesto La máxima dificultad Vale probablemente Me la estoy jugando más que antes Pero no sé por qué Creo que va a salir mejor Que antes Vale así que vamos a cargarnos A estos manes Vale Al menos ahora he leído Lo que hacen las habilidades Veo que una ralentiza La otra No sé si era aquí tan baleada O qué Pero me parece que Les estoy sacando Más uso que antes Por favor manes No os muráis Vale tenemos la habilidad Esta otra vez Vamos Vale yo voy a intentar Dedicarme a cubrir A mis colegas Mientras mis colegas Intentan hacer algo Con su vida Porque es que no es que Supongo que Depende más de mí El cómo controlarlos Y eso Pero mucho más No sé cómo hacer ahora No debería haberme puesto La máxima dificultad Pero al mismo tiempo Lo voy a hacer igualmente Wow Vale 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 Hay que sacarle partida A esos explosivos Wow Y tener cuidado Con ese lanzar Lo que sea Mucho mejor ahora Mucho mejor A ver Un poco de cuidado Con la vida Hacía tiempo Que no me sentía Tan tenso En una campaña A ver Wey Tengo Parece que solo queda Uno por aquí Dios Tengo que tener cuidado Con esos impulsos Menos mal Que no me puedo Autodestruir Chocándome con algo Porque Hala Ya está Punto de control Gracias a Dios Vale Ayer tuve que dejar de grabar Vale Y tuve que quedarme En esta parte Porque no solo estaba Todo chungo Sino que tenía que pirarme Y ahora He tenido que pasar Por toda la misión Que habéis visto antes Otra vez Porque aparentemente No se guardaba el punto de control Si abandonas la misión Así que Vais a ver un poco Cómo manejo bien Las habilidades Primero Vamos a traerle esta vaina a ellos Para debilitarles Que ahora ya por fin Sé lo que hace En cuanto quede mi equipo Por cierto Me parece que está súper lejos Vamos a preparar esto aquí Y a repartir ¿Ves? ¿Ves? Esto es otra cosa Así sí les estamos causando daño Así ya sé más o menos Lo que estoy haciendo Y ya os digo Una vez sabéis Cómo funciona el juego Es súper estratégico Está muy guapo Y no sé Cómo se han cargado Esos dos tan rápido Me parece que se han comido Unas minas O Dios Vaya suerte Tiene este par de hombres Vale Esto tiene toda la parte O sea Toda la pinta Perdón De escenario final De batalla final De la misión Porque no paran de aparecer Ayer que estuve jugando Un poco este escenario Casi Me parece Casi lo termino Es decir Estuve Media hora aquí Pegando tiros en el pueblo Pero al final Los últimos Terminaron conmigo Así que me queda A ver cómo termina esto Vale Ya hemos limpiado Una cara Pero me parece Que ahora aparecerán Otro puñado de ellos Vale Lo que vamos a hacer Es mandar el equipo aquí Para curarnos Oh No sabía que con esto Podía haber detrás De las paredes Dios Eso es un Uh Espérate Espérate Vale ¿Nos estamos curando? Sí Vale Mucho mejor Sí señor He aprendido cómo curarme Hace apenas unos minutos Está aprendiendo un montón De este juego Pero es que claro Me lo he puesto en la máxima dificultad Para empezar Y como os digo Una vez le pillas el truco Cómo funciona todo La estrategia Y eso que Hazme caso Seguro que el gameplay Que estáis viendo ahora Tampoco es Lo más estratégico del mundo Pero una vez le vas pillando El truco Y yo está muy guapo Damn Buah Creo que al final Nos hemos curado del todo Con el cacharro ese Voy a volver a darle A ver si Ah no Parece que lo hemos consumido Ah Perigioso para formas Ah Interesante No sé muy bien Todo lo que puedo llegar a hacer Con esto No sé si por ejemplo Puedo decirles Que cojan el vehículo O que ondas Pero ya iré aprendiendo Por ahora Terminemos con estos Creo que igual De ahí podemos sacar vida Más que nada Por el color verde Así que vamos a ver si Podemos sacar vida De aquí Ah no Me parece que hemos sacado Algunos puntos Oh aquí hay vida Lujo Vale Esto sí Esto sí Equipo Ahora sí Necesito curarme bien Y vamos Ahora sí Ahora sí Es que hay que estar encima Para curarse bien Ya decía yo Que estaba curando Demasiado lento antes We got this We got this Dios Koki Cuidado We Ahí está tu equipo Para cubrirte Vale Wow Ahí es cuando llegaron Los que me fastidiaron ayer Y llegaron todos estos No me lo esperaba Yo estaba justo debajo Sabes En plan Me cayeron encima Prácticamente Vale 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 Vamos a traer esto Ahí en el centro Para estos majos de aquí Vamos estamos No te preocupes Lo tenemos bajo control Vale muerto Le traemos esto A tu compañero Remuerto también Si igual es el último No 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 Me parece que aún quedan más Pero no pueden con nosotros Uh ese es de los chongos Espera No Es el lanzacohetes Ese sí que te puede bajar Bastante rápido En verdad Depende de la vida que tengas Ahora estamos bastante bien De vida Me voy a quejar ¿Lo hemos conseguido? Dios lo que me costó Ayer pasar esta parte Se nota que he aprendido a jugar Vale Tenemos que sacar a este Parse Espera Ahí Voy a alejarme un poco Porque me parece que Vale no No es para tanto Oh shit man En serio aún vienen más Por un momento Pensé que era un enemigo ese Vale no sé si podemos rescatar ya al man Tío dime que sí Vale no me parece que aún Tenemos que eliminar a los enemigos Sí Vale ahora sí podemos rescatar a este Segundo man Vamos 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 Ah vale espera Ahí estamos Vamos a ir a darle a esta vaina también Que me estoy muriendo Ready Hermana este no os olvidéis Ready Vale los hemos rescatado Tenemos toda la salud Y ahora tenemos que ir al punto De recoger Oh shit man Oh vale ahora tenemos a otro compañero de equipo Aquí no sé cuál es su habilidad Pero ralentiza el movimiento Ah vale pues parece un campo ralentizador Igual que el otro Wow que puñetas hago metiéndome ahí What the fuck Con ese impulso Era totalmente comandazo eso Obviamente no quería hacer eso Pero bueno estoy vivo Estoy vivo Menos mal que están ralentizados estos de aquí Ya tenemos la máxima dificultad Más que controlada Nada doscientos y pico metros chaval Vale va a ser un paseo No os preocupéis Bueno es verdad He venido hasta aquí No he limpiado ninguno de los que tenía ahí abajo Así que tiene que haber vamos Un ejército entero Súper concentrado no Lo siguiente Ya había un poco de vida ahí Me parece que ha desaparecido Porque por no haberla cogido antes Dios pero cuánta gente hay Tío Exagerado Uh 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 Espérate espérate No sé ni de dónde vienen Me parece que es de atrás Buah sí ¿Eso se retiran o qué tío? Es que no dejan de aparecer Oh dios oh dios otra vez No sé de dónde salen las emboscadas estas Ahí, 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 ahí Se lo tiramos al chungo Vale Los chungos no sé si siempre sueltan vida Pero parece que Parece que sí Uh Creo que ya lo hemos despejado todo tío Man Déjame terminar mi Señor Oh dios No, 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 no Ni de coña, eh Ni de coña Ni de coña Me van a matar justo Buah Habéis visto lo que me quedaba de vida Casi exploto Al llegar ¿Quién me ha disparado? Lo hemos conseguido Vale tíos Máxima dificultad Primera misión Sí Primera victoria matchmaking Primera victoria Mira GG En fin Por hoy Eso es todo lo que vamos a jugar Espero que os haya molado Y a mí personalmente Ha molado mucho más De lo que esperaba Pensé que iba a ser un shooter cualquiera Pero es mucho más estratégico Y Para nada es un shooter Como un caldozuti Por así decirlo O sea Me ha gustado Hacía tiempo que no jugaba juegos de estrategia Y este en particular Me ha parecido muy nuevo Y Muy Bueno Me parece que ese es el Mejor resumen que puedo hacer Así que ahí lo tenéis Disintegration Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más En el canal Pues dejádmelo abajo en los comentarios No sé si continuaré subiéndolo Porque no es tan Como de este Ni como parecía Es decir No es tan lútil No sé qué tal os parecerá a vosotros Pero bueno Decidme qué os parece Abajo en los comentarios Y espero que os haya gustado este vídeo Efectéis un muy buen día Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!